La Tarde-Noche de este jueves Los homicidios ocurrieron en los municipios de Pénjamo, 8, Salamanca, 4, León, 3, Irapuato, 1, San Luis de la Paz, 1, Cortazar, 1, Abasolo, 1, Apaseo el Grande, 1. Y Valle de Santiago, 1. Los crímenes ocurrieron a cinco días de que el gobernador electo Diego Sinoe Rodríguez Vallejo asuma el mando de la administración, en la que aseguró dará un golpe de timón en materia de seguridad ante los niveles de violencia que arrastra la entidad. Alrededor de las 21 a 30 horas de este jueves al menos 10 hombres con armas de fuego ingresaron a la comunidad Montebello de Pénjamo e interceptaron a seis jóvenes que jugaban baraje en las afueras de una tienda de abarrotes, a quienes hicieron que cruzaran la calle y después de interrogarlo los mataron. De acuerdo a los testigos, uno de los fallecidos es hijo de un exalcalde interino de esta ciudad. Horas antes, un hombre y una mujer fueron ejecutados en una vivienda de la colonia Miguel Hidalgo, en Pénjamo, en Salamanca. Alrededor de las 18 horas mataron a balazos a tres hombres que se encontraban entre las calles Soto y Gama y San Antonio. Un grupo de hombres se aproximó en una camioneta, y abrió fuego en contra de ellos. Bien en Salamanca, un trabador de Pemex falleció al ser atacado a balazos cuando llevaba a su hijo a la escuela en la avenida Paseo de Primavera. La víctima de nombre Alejandro N. era ingeniero de la refinería INC. Antonio Milésimo. Amor. En León, se registraron tres homicidios dolosos en las colonias de Pedregal Satélite, San Marcos y San Miguel. Mientras en Irapuato un taxista murió por lesiones de arma de fuego en el cruce de la avenida Calzada de la Industria el primero de mayo. De acuerdo a investigaciones policiales, el trabajador del volante fue alcanzado por varios sujetos que le dispararon. En un camino vecinal de la comunidad la Trinidad de Abasolo, encontraron el cuerpo de un hombre muerto a tiros. Asimismo, en Apaseo el gran de policías estatales localizaron a un joven con el tiro de gracia en un camino de terracería que va a la comunidad de los Julianes. En San Luis de la Paz, autoridades de seguridad tuvieron conocimiento del hallazgo del cadáver de hombre en la cátedra San Luis de la Paz a Victoria, que presentaba heridas de bala, y de forma semejante se encontró un difunto en torno del cauce del río Laja, a poca distancia de la carretera Cortázar Merino, mientras que en Valle de Santiago asesinaron un hombre en la colonia magisterial.